Buen día, gracias Silvia por la palabra. Buenos días a todos. Bueno, nosotros nos reunimos en la dimensión institucional el 20 de noviembre y los temas tratados fueron, en primer lugar, la profesionalización de la administración pública que propusimos, por consenso, retomar la exploración el año 2021. Por otro lado, la articulación con el CESBA, que se comentó la posibilidad de armar un último taller, que no sé si va a ser este año ya, del Plan Participativo de Rayo Económico e Innovación Social 2035, en donde invitaríamos a cierta cantidad de organizaciones de la sociedad civil donde puedan mostrar sus iniciativas y proyectos de reactivación económica en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. En este sentido, todos los insumos recolectados servirían para formalizar ciertas líneas de trabajo de común con el CESBA. Con respecto al tema de gobernanza metropolitana y metropolización, se logró impulsar uno de los grandes temas que la dimensión estaba trabajando hace tiempo y esto se vio reflejado en la incorporación como pilar de la gobernanza metropolitana al Plan Económico Participativo de Desarrollo Económico e Innovación Social Buenos Aires 2035. A su vez, las organizaciones de la sociedad civil pudieron participar del taller sobre gobernanza organizado justamente con el COPUA. Con respecto a la descentralización y mecanismos de participación, se retomaron ciertas propuestas impulsadas desde el Plan Económico Participativo Buenos Aires 2035, tales como presupuesto participativo comunal, modificación de las herramientas participativas respecto a las audiencias públicas y a las iniciativas populares para que las mismas fueran más flexibles en sus requisitos de aplicación y que contengan una mayor coherencia en su funcionamiento. Se generó también un proyecto de recomendación sobre la disposición de ciclovías y el uso de las bicicletas para una convivencia pacífica con los transeúntes y así lograr la evitación de accidentes en la vía pública. Las organizaciones estuvieron de acuerdo en avanzar con un proyecto que contemple el correcto uso del transporte en bicicleta y la disposición de las vías. En virtud de ello, se propone generar algún tipo de recomendación que contemple la adecuación y mejora de la movilidad, la convivencia y el tránsito en la vía pública. Una de las opciones para avanzar sobre el proyecto es la invitación de un funcionario de tránsito para saber más allá sobre el diseño de las ciclovías y algún tipo de mediciones o algún tipo de articulaciones que tengan con justamente la política del transporte sobre bicicletas. Con respecto a proyectos de ley y recomendaciones, por un lado el proyecto de recomendación sobre mitigación de la contaminación acústica de las unidades de transporte de personas y descarga. Se trabajó con el proyecto de recomendación elaborado por la Fundación Foro Republicano y se consensuó en dejar abiertos los canales de comunicación para seguir mejorando el proyecto, tanto en sus cuestiones de ordenamiento normativo y de procedimiento en lo que respecta a la presentación de un informe técnico que sirva de fundamento a la modificación de la ley de la Ciudad de Buenos Aires 1540 sobre contaminación acústica. Recibimos también el proyecto de ley de gratuidad de productos de gestión menstrual en la Ciudad de Buenos Aires y se dio por aprobado el proyecto para que sea girado a las demás dimensiones. Otro de los proyectos de recomendación tiene que ver con la línea telefónica 147 que tiene que ver con la inclusión de la opción de discapacidad. También se dio por aprobado el proyecto para que sea girado a las demás dimensiones. Otro de los proyectos que recibimos fue el proyecto de recomendación de la participación ciudadana, la descentralización y las áreas de salud que vinieron tres o cuatro expositoras a la dimensión, la última reunión. También las organizaciones sugirieron tener un informe con respecto a toda la situación por parte del área de gobierno correspondiente con el fin de tener la información suficiente para poder avanzar con dicho proyecto. Con respecto al Plan Estratégico Participativo para el Desarrollo Económico y la Innovación Social de Buenos Aires 2035, la Unidad de Coordinación envió los resultados del taller Interdimensiones sobre Gobernanza Metropolitana. En esta última etapa del plan se convoca a todas las organizaciones a que puedan realizar aportes con respecto a la fase propositiva sobre propuestas de actuación a mediano y largo plazo. Ante último, plataforma de monitoreo y seguimiento. Se trabajó con el documento elaborado por el relator de la dimensión relacionada al eje Buenos Aires Autónoma, descentralizada y participativa, y se sugirió que se vuelvan a tratar todas aquellas metas que no han sido cumplidas en tiempo y forma, para poder retomarlas y elaborar proyectos de ley o recomendación según sea el caso oportuno. Queda pendiente la elaboración del informe final sobre el eje en cuestión que va a ser tratado en la reunión de monitoreo y seguimiento convocada, bueno, ya fue convocada para el 27 de noviembre. Con respecto a la comisión de enlace en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, la doctora María Inés Costilla, representante de dicha comisión ante la dimensión, se tipizó el trabajo realizado y pondrá a disposición brevemente de todas las organizaciones el material consolidado. Suponemos que la próxima reunión de la dimensión institucional se va a realizar el 19 de marzo de 2021, todos no sabemos si va a ser de forma presencial o vía virtual, ojalá que sea presencial, y por último, y ya cierro, fuera de contexto, pero lo quiero mencionar, a todos aquellos integrantes de la dimensión institucional que participaron, Silvia Collin, Mora Graus, Francisco Silva, Marínez Costilla, María Carmen Huelga Otero, Marcelo Seijas, Martín Borges, Adriana Rodríguez, Elida Cecconi, Alejandro Corbalán, Amalia Matio, que está ahí atrás, los árboles de acacias, Mariano Mendizábal, y por último, Susana Marta Bocanelli, y también a nuestro coordinador, Cristian Nizani. Gracias. Paso la palabra.